Primero, mis felicitaciones a los nuevos dirigentes de la Federación de Transportistas de Vehículos Menores de la provincia de Guaral, al gerente municipal y en un agradecimiento muy especial a la empresa privada que ha financiado este curso de capacitación para todos los conductores en vehículos menores. Esto comprende todas las personas jurídicas formales dentro de la provincia de Guaral, ya que está con una autorización prácticamente de la gerencia de transporte. ¿Cuál es la condición, quizás, esta empresa que ha estado conllevando este curso de educación vial? Bueno, la empresa TBS King está financiando todo este curso vial, lógico, que así como vende sus productos, también tiene que darnos algo a nosotros. ¿No es obligatorio? Bueno, claro, ahorita en sí el curso de capacitación que debe tener todo transportista en vehículo menor, según las normas, es en forma obligatoria que se deba una vez al año. ¿Pero la condición de la licencia no necesariamente con la empresa? No, no es necesario con la empresa. Cada uno es libre donde sacar su certificado médico para la licencia. Los que desean sacar su licencia por intermedio de esta empresa, que ha financiado, que le digo, un costo mucho menor que está dando en forma normal la municipalidad. ¿Habrá crédito este curso? El curso prácticamente está gratuito, vamos a tener nuestra acreditación, como se llama el haber recibido este curso de capacitación. ¿Cuál es el parecer? ¿Hay otro grupo de mototaxistas que no están asistiendo? En este caso hablamos del señor Carlos Rolón y el señor Santos Espinosa. Bueno, cada uno es libre de pensar lo que quiera. Creo que si anteriormente se daba un curso, que los señores querían dar un curso que costaba creo 14, 15 soles, iba a ser afectado el bolsillo de los mototaxistas. Y este curso tiene la misma validez que viene financiado por esta empresa que al propietario de vehículo menor es completamente gratis. Entonces yo no veo cuál es su disconformidad por parte de los señores. Yo me diría bien que ellos deben aprovechar este curso que se está dando en forma gratuita, ya que no va a salir nada de los bolsillos de los compañeros mototaxistas. Señor José Damacén Díaz, el exgerente de inversiones de Dancoa, justamente hoy se está llevando a cabo este curso de educación vial. Señor José Cuéntenos, ¿cómo llega usted a coordinar con las empresas de mototaxis o en este caso también con lo que es la municipalidad para que pueda editar este curso de educación vial? Ah, sí. Bueno, nosotros es una empresa que ya venimos trabajando muchos años en capacitación en educación sobrevial a los transportistas, tanto en vehículos mayores como en vehículos menores. Tenemos la suerte de estar acá en la provincia de Guaral, educando a los conductores en vehículos menores. ¿A solicitud de quién usted dirige en este curso de educación vial? A solicitud de los dirigentes, de los mototaxistas que han pedido, que la empresa Dancoa, como tiene sus expositores, expertos en educación en seguridad vial, sobre vehículos menores. Entonces ellos nos solicitan que vengamos para nosotros darles un curso en lo que es seguridad vial.